La señora, ¿dónde está llegando? Estamos llegando, o sea, estamos llegando al crucero. Aquí el crucero de la muerte. ¡Para de decir eso! Tengo suerte de que han puesto algo. No lo estás comprando, esto es para mí. ¡Para de decir eso! ¡Para de decir eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!